Los casos de depresión aumentan en Pérez Celedón. En promedio, de 30 atenciones que realizan los expertos por semana, 20 corresponden a depresiones, que van desde menores de edad hasta adultos. La Organización Mundial de la Salud colocó a la depresión como la primera causa de incapacidad a nivel mundial. Datos del Ministerio de Salud en nuestro país ponen a jóvenes entre los 15 a 20 años como la población que más busca atención por casos de depresión. En Pérez Celedón, las atenciones por este tema son frecuentes y van en aumento. Hay que tener claro que la depresión es diferente a sentirse triste. La tristeza nos permite funcionar y la intensidad y el tiempo que dura es poco. La depresión es una sensación de tristeza por más de dos semanas, que además hay pérdida de interés por actividades que antes le generaban mucho placer, como hacer ejercicio, salir con los amigos. Puede haber aumento o disminución del apetito, aumento o disminución del peso, una sensación de no tener ganas de hacer nada, de no querer levantarse. La depresión provoca cambios importantes en las personas tanto físico como mental. De sentirse mal con uno mismo, sentirse mal con el trabajo, con los amigos, no tener una visión positiva del futuro. Pueden haber problemas de sueño, ya sea dormir mucho o más bien problemas con el insomnio. Entonces es una condición de malestar con una serie de síntomas por más de dos semanas para hacer una depresión mayor. Hay casos de depresión persistente y recurrente que duran en ese estado o una distimia por más de dos años. Los datos a nivel mundial encienden las alarmas y en nuestro cantón cada día son más los casos que se presentan. Es una enfermedad, es una enfermedad de un trastorno del estado de ánimo, es una enfermedad mental. De hecho, ahorita, hace ocho días, la Organización Mundial de la Salud comunicó que ya está en primer lugar de discapacidad, que provoca discapacidad a nivel mundial. Estaba en segundo lugar encabezando los problemas cardíacos, pero ahora ya la depresión está en primer lugar. O sea, hay más de 350 millones de personas a nivel mundial con cuadros depresivos. Entonces es alarmante, es un problema de salud pública alarmante. ¿Qué puede provocar una depresión? Hay muchos factores. Pueden ser factores genéticos, ¿verdad? Entonces ya hay una predisposición genética. Hay depresiones endógenas. Entonces esto es que a nivel de neurotransmisores de sustancias en el cerebro, como la dopamina, la serotonina, que generan bienestar, que nos hacen sentir bien, que nos hacen tener energía, no se están captando la cantidad suficiente de estas sustancias. Entonces hay que medicar, ¿verdad? Y es donde se usan los antidepresivos para que haya una mejor captación de sustancias. Y además hay factores externos asociados. Entonces pueden ser psicosociales, desempleo, duelos recientes de un ser amado, problemas familiares, asociada a algún tipo de enfermedad. Buscar ayuda es fundamental para evitar que una depresión termine en una decisión fatal.